¡Inde el amor! 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 ¡Otra vez, muchachos! ¡Que nos saluta, saluta a todos los que nos salen! ¡Inde el amor! ¡Gracias! 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 Interbord! 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 Les artes para venir, unidad, Jankov, Bot, Gays y Kike Solamente aquí No hay más para basura, ni se murió ... ... ... Volta a la vida Ojo a la vuelta a los chocos Tuve un lugar Esta es mi vida Toda la vida Y la patria, si ya está Toda la vida de la vida Toda la vida de la vida ¡Gracias! 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 Esto es el canto Esto es el metá Esto es el tap Esto es el neje care Los tres a putx abranador ¡Ay, Tepos! ¡Ay! ¡Para todo el abogado, yo me sirvo bien! ¡Para todo el abogado! ¡Para todo el abogado, yo me sirvo bien! 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 ¡Gracias! 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 Se murió este cioè al Rata Pan también se suicidó este... al Sucio mi gran amigo también que se cepató este... a Mateo que también está mal Mateo es malo es malo pero a todo eso del mundo que recordamos a todo Periño Periño y tu bolígol ¡Santo en victoria! ¡Cuanto en cuadra! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Otro se nos va a la vida! ¡Cuanto se nos va a la vida! ¡Tiempo de gol! 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 ¡Vamos a meter! ¡No se nos va a la vida! ¡ Otro se nos va a la vida! ¡Cuanto se nos va a la vida! ¡T Read your spin! ¡Quanto en boca! ¡Set aven centers! ¡No! 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 que todos se unieron por esto de su una fiesta con una razón que no parezca una patrulla que no somos a cada tritudo y temprano, todos se quieren 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 guarda, sin suznitar toda atria TRANSPLAN, TRANSPLAN CANCILLA, ME ADULT DESKDBORRA TRANSPLAN, TRANSPLAN SUBIDA, MOLENE DE WAKEN ¡Nomente! ¡Unidad! ¡Nomente! 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 ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 No salió bien, no salió bien! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo, señor Aguil! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Una nueva presentación para todos los trabajadores de historia que son grandes salidas de todo el mundo. ¡Vamos! Una nueva presentación, vamos de primera época ¡Vamos! 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 ¡Tenidos, sinosos, un gran amador, ¡mantio! ¡Niñé de la vida, arco de la tierra! ¡Niñé de la vida, te lo he dejo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vogad color! ending ¡Vosas policías! ¡Vosas policías! ¡Vosas policías! ¡Vosas policías! ¡Vosas policías! Muchas gracias a Fede, a la chula Y a la gente de 90 raíces de Buenos Aires Somos brothers desde hace mucho tiempo Gente de 10 puntos Gente que se puede contar Para lo que sea Pero justamente Un complemento a ustedes Que siempre nos siguen Nos llevan en mi corazón Puede ser que Los quiero mucho a todos Los quiero mucho a todos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú no pienso Me trajo a ti luego Pasaste en un segundo Me trajo a todos los proyectos Y ahora me había marcado ¿Qué es mi luna verdad? ¿Qué es mi la verdad? ¿El padre por la divina? ¿Nos no está? ¿El padre por la divina? ¿Dónde está? ¿No es el padre por la divina? ¿Nos no está? ¡Gracias! ¡Gracias! Me permite, nunca pensamos que íbamos a tener una recepción así Estamos cansados, estamos viejos ¡Pero nunca vamos a olvidarnos del otro! ¡Así es la Policía! ¡Asesina! ¡La Policía Pato! 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me intento prender las manos para ver las fiestas de cuidarse mucho, muchachos, que... ¡Andan los petarros! ¡Gracias! ¡Barsini, Parsini, pandita... ¡Suscríbete! 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 el corazón ¿Qué se lo lleva? 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 Esto era una cosa más linda que pasó en la vida lo lleva en el corazón gracias por ese aboguete nos vemos en el más allá al futuro para todos si querés, eh ¡Finterkos! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!